hola cómo están gracias por estar en mi canal hoy les quiero compartir esta deliciosa ensalada que es muy nutritiva y queda uno satisfecho podemos comerla entre comidas miren aquí tenemos lechuga tengo jitomate queso fresco chile morrón sal y huevos cocidos o aquí tengo ajonjoli también vamos a prepararla aquí está nuestro plato lechuga vamos a ponerle tomate queso huevo nuestro chile morrón agregamos ajonjoli y al final la sal espero les guste la idea y ustedes disfruten una deliciosa ensalada nutritiva y sustanciosa y muy llenadora gracias por estar en mi canal nos vemos en el siguiente vídeo y ¡Gracias!